Namaste, Jogmi Lovers. ¿Qué tal? Espero que estéis genial y bienvenidos a una clase más conmigo en este precioso canal de YouTube, esta preciosa comunidad de yoguis que hemos creado y seguimos creando. Gracias a vuestro apoyo por estar ahí, por vuestra dedicación. También queremos daros la enhorabuena porque tenéis muchísima disciplina y lo demostráis cada día, todo el cariño que tenéis a nuestras clases, todo el cariño que tenéis a nuestra comunidad, cómo va creciendo y cómo se va extendiendo esta práctica del yoga y todos los beneficios que conlleva en cuanto a bienestar personal y también de todo el colectivo. Así que enhorabuena porque estáis haciendo un gran trabajo y gracias por estar ahí un día más. Entonces hoy os traemos una práctica enfocada un poquito a la alineación y con la intención de enraizarnos, mantenernos bien enraizados a tierra para que la mente no haga de las suyas y no nos lleve, no nos invada a todos los pensamientos, todo el tráfico que tengamos. Es difícil hoy en día parar la mente. Entonces somos conscientes de ello y queremos que hoy pongamos esa intención, ¿vale? Dejar que la mente se calme, vaya, baje las revoluciones y nos mantengamos bien alineados y bien centrados en la tierra, ¿vale? Os voy a invitar que os sentéis en vuestro zafú de meditación o en un bloque. Si necesitáis apoyo para las rodillas, si no llegan al suelo podéis usar los bloques debajo de las rodillas, así. ¿Vale? Y os mantiene un poquito de estabilidad en la pelvis, ¿vale? Utilizar algo que no se hundan demasiado vuestras caderas, ¿vale? Para poder tener la pelvis en posición neutra, los isquiones bien hacia abajo, que no esté el pubis hacia arriba ni demasiado hacia atrás para que no se curve la lumbar. La lumbar debería estar recta, neutra, ¿vale? Entonces vamos a relajar los hombros. Colocamos la coronilla también hacia el cielo como si tuviéramos un hilo desde nuestro sacro a nuestra coronilla que tira hacia arriba, ¿vale? La postura está erguida pero relajada. Y vamos a relajar también los hombros, vamos a respirar profundo. Puedes colocar, perdón, puedes colocar tus manos hacia arriba, relajadas, con los deditos relajados. Y vamos a tomar varias respiraciones profundas. Inhalando y exhalando por la nariz. Llenamos primero abdomen, pulmones, hasta la clavícula. Y exhalamos vaciando primero el abdomen, luego pulmones y clavícula. Concéntrate solo en tu respiración, notando cómo entra y cómo sale el aire, cómo genera ese masaje interno por los órganos al entrar y al salir. Y aprovecha para llenar por completo tus pulmones, aprovechando todo el volumen. Inhalando, llenando primer abdomen, pulmones, hasta la clavícula. Exhalando, vaciando primer abdomen, luego pulmones y clavícula. Bien, ahora vamos a poner en la mano derecha el Vishnu Mudra. Vamos a hacer un ejercicio de pranayama primero para enraizar la mente, para aterrizar, perdón, la mente. En la mano izquierda el Vishnu Mudra, índice y pulgar juntos, la palma de la mano hacia arriba, los deditos relajados y la mano está relajada. En la mano derecha Vishnu Mudra, que es el índice y el corazón en la palma, doblados. El resto se quedan estirados, pulgar, anular y meñique. Entonces con el anular tapamos las fosas a la derecha y con el anular la izquierda. Vamos a ir alternando. Entonces vamos a hacer cinco respiraciones, cinco rondas de Anuloma Viloma o Nadi Shodhana. Es el mismo, tiene distinto nombre, pero es igual. Vamos a inhalar profundo. Exhala todo el aire. Siempre por la nariz, acuérdate. Y ahora tapa la fosa nasal derecha, inhala por la izquierda. Tapa la izquierda, exhala derecha. Inhala. 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 In Inhala, derecha Exhala, izquierda Inhala, izquierda Exhala, derecha Inhala, derecha Y exhala, izquierda Inhala, izquierda Exhala, derecha Inhala, derecha Inhala, izquierda Exhala, izquierda Última ronda Inhala, izquierda Exhala, derecha Inhala, derecha Inhala, derecha Exhala, izquierda Muy bien, bajamos la mano Inhala, derecha Inhala, derecha Abrimos los ojos No damos movimientos bruscos Siempre intentamos Hacer movimientos suaves Sobre todo cuando subimos Desde estar sentado Que nos podemos marear Se nos puede bajar la tensión Disculpame un segundo Voy a beber un poquito de agua Y seguimos con la práctica Vamos a empezar Con unas cuantas rondas Del saludo al sol Vale, entonces Como la idea de hoy es Tener conciencia De nuestra alineación postural Tenemos esta esterilla Con las marcas Vale, vais a ver Tiene una marca central Una línea central Y tiene las marcas De las manos Alante y atrás Y de los pies Vale Hay diferentes medidas Porque No todos los cuerpos Son iguales No todos somos igual de altos No tenemos tanta Apertura de cadera O De hombros Vale De lo que sea Entonces Como todos los cuerpos Son diferentes Esto no significa Usar estas líneas No significa Que yo tenga que poner el pie En esta línea Y el otro pie En esta justo Vale Si yo aquí no estoy cómoda Pues Buscar siempre vuestra comodidad Simplemente utilizando Las líneas Como una referencia Vale Entonces Por ejemplo Se habla de No sé De ponemos Separamos las piernas Para hacer por ejemplo Trikonasana Con un pie En 90 grados Y el otro En 45 grados O en 90 grados Según la escuela O según la práctica Entonces ¿Qué quiere decir? Que esto Es simplemente Para conocer Tu postura Para conocer Tus Tu práctica ¿Vale? Y que tú sepas Que tomes Las referencias Para saber Cuál es tu Distancia ideal ¿Vale? No tenemos que Si usamos Si usamos la línea De delante Tenemos que Usarla de atrás Y viceversa ¿Vale? Cada uno En su práctica En su nivel No tenemos Esto no es un molde En el que tenemos Que entrar ¿Vale? Pero sí Es muy útil A la hora de conocer Nuestra postura Y tener referencias ¿Vale? Porque sobre todo Cuando estamos empezando Si yo te digo aquí Y hacemos Por ejemplo Trikonasana Yo utilizaría Esta Y esta No Me mira detrás Y aquí ¿Vale? Entonces Simplemente es eso Es utilizar la referencia Y aprender Cómo está tu cuerpo Cómo se siente Para utilizar Las referencias Las líneas ¿No? Entonces si yo te digo Abre 90 grados Del pie derecho Y 45 grados Del pie izquierdo Hay mucha gente Que en vez de meter El pie hacia adentro Se queda con el pie así Que hay prácticas Que también lo aceptan ¿No? Pero bueno Si tú tienes que meterlo En diagonal Te ayuda a tener una línea Para saber Cuál es el diagonal O cuáles son los 45 grados Aproximadamente ¿Vale? Entonces se habla De alineación Para Tener alineados Articulaciones ¿Vale? Músculos Huesos También eso hace Que la respiración Circule de forma correcta Y se Aprovechen todos los beneficios De la postura ¿Vale? Entonces esto nos ayuda También mucho A conseguir conciencia corporal Que sobre todo Al principio Ya os digo Es normal que pase Que no la tengamos desarrollada Entonces yo a lo mejor Te he dicho Que montes el guerrero 2 Y tú Tienes la cadera hacia adelante ¿Vale? Puede pasar esto Es normal Entonces para que sepas Que con estas referencias Puedes tener en cuenta eso Puedes corregirte ¿Vale? De todas formas Siempre va a haber Instrucciones de profesores ¿Vale? Entonces cuando tú Escuches eso Sabes Y puedes utilizar Las líneas de la esterilla ¿Vale? Entonces vamos a empezar Con saludos al sol Vamos a hacer El saludo tradicional De jata Entonces empezamos En la parte de adelante De la esterilla Aquí por ejemplo Podríamos situarnos En el logo ¿Vale? Central Con los pies Juntos Siempre se juntan Los pies Perdón Perdón Los deditos gordos De los pies Los pulgares Pero los talones No No hace falta juntar Los talones ¿Vale? Es muy antinatural Esta postura Entonces Se pueden juntar Los pulgares De los deditos Perdón Los dedos pulgares Del pie Y en los talones Hay como Tres deditos De separación ¿Vale? Esa sería una postura natural Igualmente Si no tienes Mucho equilibrio En esta postura Puedes separar Un poquito más ¿Vale? Siempre buscando La comodidad Y la naturalidad En la postura ¿Vale? Que no sea algo forzado Que con el tiempo Con la práctica Todo eso se va a ir corrigiendo ¿Vale? Esos patrones Digamos Equivocados O erróneos Se van a ir corrigiendo Con la práctica Poniendo conciencia ¿Vale? En nuestra postura Entonces Vamos a inhalar Y exhalar profundamente Llevando las manos Al centro del pecho Y ahora Vamos a inhalar Estirando los brazos Hacia arriba Llevo la cadera Hacia adelante Sin doblar las rodillas Arquea tu espalda En lo que sea cómodo ¿Vale? No hace falta Doblarte por la mitad Y ahora Exhala Doblándote hacia adelante Desde la cadera Con las piernas rectas Apoyamos las manos En el suelo Si no llegamos Ahora La flexionamos Rodillas Y vamos a dar un paso atrás Con la pierna derecha Grande ¿Vale? Aquí Vamos a ir fijándonos En las medidas ¿Vale? Para que sepáis Vuestra Vuestra medida ideal ¿Vale? Inhalamos aquí Mirando hacia arriba Y ahora vamos a aguantar La respiración Hacemos una plancha Miramos hacia el frente Y ahora Exhalamos Bajando rodillas Pecho Y frente al suelo Y ahora Baja la cadera Inhala Cobra pecho arriba Exhala Montaña O perro boca abajo Levantamos la cadera Y aquí igual Vamos a fijarnos Como tenemos que mirar Hacia el ombligo Podéis Fijar donde están los talones ¿Vale? Intentamos siempre Bajar los talones al suelo Miramos hacia el ombligo Inhala Pierna derecha adelante Mira hacia adelante Exhala Pierna izquierda adelante Pliegate hacia las rodillas Inhalamos Estirando arriba Y exhalamos Manos al centro del pecho Vale Suelta Vamos ahora Con el lado izquierdo Inhala Y exhala Manos al centro del pecho Inhalamos Estirando arriba Exhala Baja Y te pliegas Desde la cadera Inhala Pie izquierdo atrás Apoya rodillas Miramos hacia arriba Aguanta la respiración Hacemos una plancha Exhalamos Bajo rodillas Pecho Y frente al suelo Inhala Cobra Pecho arriba Exhala Montaña Cadera arriba Talones hacia el suelo Y aquí igual Observamos Donde están nuestros talones Y nuestras manos Esta sería nuestra postura Ideal para En la montaña O el perro boca abajo Y ahora Inhala La pierna izquierda Adelante Entre las manos Exhala Derecha Adelante Pliegate hacia las rodillas Inhala Estirando arriba Exhala Manos al centro del pecho Suelta Inhala Y exhala Manos al centro del pecho Inhalamos Estirando arriba Exhala Baja Y te pliegas Desde la cadera Inhala Pierna derecha Atrás Mira hacia arriba Aguanta La respiración Hacemos una plancha Mira al frente Exhala Baja rodillas Pecho Y frente al suelo Inhala Cobra Exhala Montaña Cadera arriba Talones hacia el suelo Inhala Pierna derecha Adelante Exhala Izquierda Adelante Inhalamos Arriba Exhalamos Manos al centro del pecho Bien Vamos con la izquierda Inhala Inhala Y exhala Manos al centro del pecho Inhalamos Estirando arriba Exhala Baja Y te pliegas Desde la cadera Inhala Izquierda Atrás Apoya rodillas Mira hacia arriba Aguanta la respiración Plancha Exhala Baja Rodillas Pecho Y frente al suelo Inhala Cobra Pecho arriba Exhala Montaña Cadera arriba Talones hacia el suelo Inhala Izquierda Adelante Exhala Derecha Adelante Inhalamos Arriba Exhalamos Manos al centro del pecho Suelta Bien Vamos a hacer una ronda más Acordaros de esa intención De mantenernos enraizados a tierra Inhala Y exhala Manos al centro del pecho Inhalamos Estirando arriba Exhala Baja Y te pliegas desde la cadera Inhala Pierna derecha atrás Apoya rodillas Mira hacia arriba Aguanta la respiración Plancha Exhala Baja rodillas Tras Pecho Y frente al suelo Inhala Cobra Exhala Montaña Cadera arriba Talones hacia el suelo Inhala Pierna derecha Adelante Exhala Izquierda Adelante Pliega Pliega hacia las rodillas Inhala Estirando arriba Exhala Manos al centro del pecho Y la última ronda Con la izquierda Inhala Y exhala Manos al centro del pecho Inhalamos Estirando arriba Exhala Baja Te pliegas desde la cadera Inhala Izquierda Atrás Apoya rodillas Mira hacia arriba Aguanta la respiración Plancha Exhala Baja rodillas Pecho Y frente al suelo Inhala Cobra Pecho arriba Exhala Montaña Cadera arriba Talones hacia el suelo Inhala Pierna izquierda Adelante Exhala Derecha Adelante Inhalamos Arriba Y exhalamos Manos al centro del pecho Bien Bajamos las manos Vamos a observar Las sensaciones Podéis separar un poquito Los pies Observamos ahí Las sensaciones Habiéndose activado Todo nuestro calor De esa energía solar Ya notamos que el cuerpo se ha puesto en funcionamiento Y vamos a empezar con la postura del triángulo Trikonasana Entonces vamos a poner Podemos empezar aquí Yo voy a utilizar la segunda línea Las líneas de atrás Vale Ahora mismo en esta Y vamos a dar un paso hacia atrás con la pierna izquierda Vale Yo me quedo por delante De la línea Tanto el pie de adelante Como el pie de atrás Pero bueno Simplemente os recuerdo que esto es una guía Vale Es una referencia Si tú tienes más aptitud Eres más alto que yo O alta Pues puedes abrir más seguramente Vale Y a lo mejor puedes meter Tu talón está delante De esta línea Y como por en medio Entre las otras dos Ve estudiando tu práctica Y aprovecha esta guía Vale Esta guía incluso me sirve a mí Que yo soy profesora Y que yo doy clase todos los días Y practico todos los días Con esta esterilla Te ayuda un montón A darte cuenta de Ah Pues este pie no lo tengo bien colocado O esta distancia no la tengo bien cogida Vale No es solamente para principiantes Ni para gente que está aprendiendo O sea Los profesores mismos Podemos ayudarnos Vale Con estas referencias Son muy útiles Entonces vamos a tener El pie derecho Mirando hacia el borde de la esterilla A 90 grados Y el izquierdo Lo puedes mantener así Pero yo Me he formado en Hatha Yoga tradicional Y a mí me decían De poner el pie en 45 grados O sea En diagonal Vale Trazaríamos una línea diagonal Desde este Desde este punto Vale O sea Son 45 grados La mitad De lo que tengo ahora mismo Vale Si en tu práctica Están 90 grados Está perfecto Vale No tienes por qué No tienes por qué hacerlo igual Pero bueno Que sepas que también Hay otra variante Que también está aceptada Vale Lo que la cadera es importante Que mire hacia el frente Vale Anclamos bien los talones en el suelo Las piernas están activas La cadera y el pecho miran al frente Abrimos los brazos en cruz Inhalamos aquí Y al exhalar Nos vamos a doblar Por el lado derecho De forma lateral No me voy hacia adelante Ahí también fijo Me fijo En que mi tronco Está encima de la pierna derecha Es una flexión lateral Vale No es una flexión Hacia delante Frontal La mano la podéis poner En el suelo si llega Incluso plana Si no llegamos Vamos a utilizar un bloque Por delante Estiramos la mano izquierda Hacia arriba Con los deditos juntos Ojo que no se gire el pecho El pecho siempre mirando Hacia el frente Y aquí la acción es Enraizar bien los pies a la tierra La acción de Querer juntar las piernas Y la de tocar el techo No estoy dejada caer hacia abajo Estamos hacia arriba ¿Vale? Miramos a la mano izquierda Y respiramos ahí Una respiración profunda más Y vamos a ir en una variante Del triángulo de trikonasana Bajando la mano izquierda Ahora mismo yo la voy a poner En el bloque Si llegas Y estás cómoda O cómodo Puedes ponerla en el suelo Al lado del pie derecho Debajo del hombro derecho Eh, perdón Del hombro izquierdo Y la mano derecha va arriba Hacia el techo Igual Con los deditos juntos Miramos hacia la mano derecha Y la mano de arriba Es la que tira hacia arriba ¿Vale? Podéis utilizar también el bloque O sea, ajustar la altura Que necesitáis ¿Vale? Esta postura es bastante intensa Para la pierna de delante Si tira muchísimo Y no soportáis Podéis doblar un poquito La rodilla ¿Vale? Vamos a respirar ahí Igual La mano de arriba Alarga hacia arriba Aquí sí tenemos Una torsión Y vamos a bajar La mano derecha Voy a poner el otro bloque Aquí al lado Quien llegue al suelo Está perfecto Quien no llegue No pasa nada Utilizáis los bloques Vamos a hacer Parvatonasana Perdón Vamos a inhalar Estirando hacia arriba El tronco Alargando Y al exhalar Intentamos bajar Hacia la rodilla Llevando la frente Hacia la rodilla Respiramos ahí Es importante Que el talón Izquierdo Este bien afianzado Al suelo Y el borde del pie Exterior También ¿Vale? Que no se levante Afianzado muy bien Ahí el pie Esto también hace Que se activen Los músculos De la pierna Y del pie Y entonces luego En otras posturas Nos beneficia ¿Vale? Bien Aquí podéis Llevar las manos Por detrás De la espalda Entrelazamos Los deditos Y tiramos Hacia arriba También se puede Hacer el Ángali mudra En la espalda Es otra variante Quien la tenga Podéis hacerla Juntamos la palma De las manos Y tiramos con los codos Hacia arriba ¿Vale? Yo hoy me voy a quedar aquí Me apetece esta apertura En los hombros Pero tú puedes elegir La variante Que más te guste O más te sientas cómoda O cómoda Y ahora vamos a volver Las manos a los bloques O al suelo Inhalamos subiendo Despacito Podéis doblar La rodilla Para ayudaros un poquito Bien Y ahora vamos Al lado izquierdo ¿Vale? Yo voy a mover los bloques Si es tu caso También Los podemos ver ya Ellos se quedan Ahí colocados Vamos a girar los pies Al lado izquierdo Ahora Mi pie izquierdo Me viene un poquito Hacia atrás En la esterilla Aprovechando las líneas ¿Vale? Mi pie izquierdo Está con los deditos En la línea ¿Vale? Y el de atrás Están Los deditos También Hacia la línea ¿Vale? Para que Podáis entenderlo De los 45 grados O la La posición diagonal ¿Vale? Acordaros Muchas veces Cuando cambiamos de lado Es Es posible Que se gire la cadera ¿Vale? Entonces Ponemos otra vez Atención En girar la cadera Hacia delante O sea No girarla Sino mantenerla al frente Aunque los pies Vayan en esa dirección ¿Vale? El pecho también El pecho siempre Acompaña la cadera Vamos a abrir los brazos En cruz Inhalamos ahí Y al exhalar Nos doblamos Por el lado izquierdo Igual Nos fijamos Que estemos Encima Paralelos a la pierna izquierda La mano derecha Está hacia arriba Junta los deditos Miramos arriba Podéis utilizar el bloque Y ponemos otra vez Tensión en las piernas Afianzamos bien Los pies al suelo Enraizamos ahí A la tierra Intentamos juntar Las piernas ¿Vale? Tira hacia arriba Con la mano derecha Respira ahí En trikonasana Vamos a tomar una respiración profunda más Y bajamos Y bajamos a la variante Ponemos la mano derecha en el suelo O en el bloque Y estiramos la izquierda arriba ¿Vale? Yo aquí voy a bajar un poquito más Mira la mano izquierda Bien Bajamos la mano izquierda Y vamos a aprovechar Que ya tenemos la cadera rotada Hacia adelante Y en esa torsión En esa variante que hemos hecho Ya la cadera se coloca hacia adelante Entonces Vamos a poner las manos en los bloques O en el suelo si llega Está bien Inhalamos Alargando el tronco hacia adelante Y exhalamos Doblándonos hacia la rodilla Respiramos ahí Si tira mucho de la pierna izquierda Doblar un poquito ¿Vale? No hace falta forzar Siempre Fluir sin forzar Entonces Respira Y ahora podéis Añadir el mudra por detrás de la espalda O juntando las manos por detrás Estirando los codos hacia el techo Si no estáis cómodos así También podéis mantener las manos En el suelo ¿Vale? Como estábamos al principio La intención es llevar la frente a la rodilla Bien Vamos a bajar las manos Y doblamos un poquito la rodilla Para ayudarnos a subir Bien Vale Volvemos Un poquito Tomamos Conciencia De la postura Podéis tomar agua Como observar un poquito Las sensaciones en el cuerpo ¿Vale? Y vamos a seguir Con posturas que necesitan Un poco más de apertura De piernas O sea Otra separación más Antes estábamos Como en un metro Y ahora vamos a separar Como un metro y medio Entonces vamos a volver a la parte de delante De la esterilla Me voy a ir a las líneas ¿Vale? Me quedo así como a un lado de la línea central Inhala por el fondo aquí Y damos un paso grande atrás Con la pierna izquierda ¿Vale? Ahora abrimos más que la de antes ¿Vale? Entonces voy a colocarme bien Quizá Voy a utilizar la línea Para el medio de mi pie O sea el centro de mi pie Y la de atrás Estaría en la última línea ¿Vale? De todas formas Ahora según vayamos haciendo Podéis ir ajustando Y podéis ir viendo Cuál es la postura ideal O sea la distancia ideal Para vosotros ¿Vale? Vamos a hacer el guerrero 2 Virabhadrasana 2 Entonces Bajamos O sea doblamos la pierna derecha Bajando la cadera ¿Vale? No me voy hacia delante Con el tronco ¿Vale? La cadera O sea perdón El tronco se queda encima de la cadera Doblo la rodilla derecha Me afianzo bien ahí abajo En el suelo Me enraizo bien a tierra El pie de atrás Igual lo podéis dejar a 90 grados Pasa igual que en el triángulo O a 45 grados Yo prefiero siempre En diagonal A los 45 grados Pero bueno Si tú prefieres los 90 Está bien Ahora la cadera y el pecho Miran igual Hacia el frente Igual que en el triángulo Vamos a doblar la rodilla Vamos a abrir los brazos en cruz Relajamos los hombros ¿Vale? Que a veces tendemos Como a hacer así Bajo los hombros Miramos que las dos manos Estén a la misma altura Y miramos por encima Del dedo corazón De la mano derecha Ojo que el borde del pie de atrás O sea el borde exterior Del pie izquierdo Esté bien Apoyado en el suelo Que no se abra ¿Vale? Esto nos puede hacer daño En la rodilla Y también el talón El talón Si dan ganas de levantarlo Es que la tenemos Demasiado separada Si eso pasa Juntamos un poquito más Acercamos un poquito más También nos fijamos En cómo está la rodilla De la rodilla derecha Tiene que estar encima Del tobillo Uy Si está muy por detrás Quiere decir Que tenemos que traer El pie hacia atrás Y si está por delante Del pie Tenemos que separar Un poquito el pie ¿Vale? Así sería La distancia A ver Que no se río Vale Más o menos Esta es la distancia Mía ¿Vale? Entonces Estamos mirando Por encima del hombro derecho Pero del dedo corazón De la mano derecha Vamos a subir las piernas Sin mover los brazos Giramos los pies Al lado izquierdo El izquierdo Ahora se queda A 90 grados Y el derecho A 45 grados Doblo la rodilla izquierda Ahora bajamos la cadera Bajo los hombros Miramos que las manos Estén a la misma altura Respiramos ahí Acordaros del pie de atrás Intentando que el talón No se levante Y respira ahí En las zonas del cuerpo Donde notas Esa tensión Muy bien Vamos a volver arriba Cerramos las manos Volvemos hacia adelante Y ahora vamos a hacer Los otros dos guerreros Bueno Esta virabhadrasana 1, 2 y 3 Hemos hecho el 2 Nos queda el 1 y el 3 Entonces volvemos a empezar Adelante Estas posturas son intensas Porque son Posturas que requieren Fuerza en las piernas Vale Más resistencia Digamos Pero mejora muchísimo La flexibilidad En las piernas La fuerza también Así como la capacidad pulmonar Así como la capacidad pulmonar Vale Entonces vamos a volver A la parte de adelante A la distancia que tú querías Que tú tenías marcada Si no tienes una esterilla Con estas líneas Puedes crear las referencias Vale A veces se desgasta Unas zonas concretas O simplemente tienes Algún dibujo O alguna cosa Que te pueda marcar La distancia Vale O la referencia Inhalamos profundo Y vamos a ir a Guerrero 1 Vira Badrasana 1 Vale Vamos a abrir El pie izquierdo atrás Yo me había quedado Por delante Y por detrás Por delante en la de adelante Y por detrás en la de atrás Ahora La cadera va Hacia La derecha Vale Hacia donde apunta El pie derecho El pie izquierdo Yo lo tengo en diagonal Otra vez Vale Entonces giro la cadera Cuadro la cadera hacia delante Y aquí Intentamos Eso Esforzar Es muy fácil Mantenerla así Hacia el frente Digamos Y cuesta un poco más Girarla hacia allá Vale Sobre todo esta La cadera izquierda Es como que tenemos que hacer Un esfuerzo extra Vale Para que se quede mirando Hacia el frente Si no estás cómodo así Cierra un poquito Prueba a cerrar un poquito Vale Normalmente se considera Un metro y medio La distancia ideal Pero Cada cuerpo es diferente Entonces Hay que adaptar La postura A nuestro cuerpo Y no al revés No tenemos que Forzar nuestro cuerpo Para que entre en una postura Vale Entonces Yo voy a coger Esta referencia Y la de atrás Igual que antes Cadera hacia delante Hacia el frente Y ahora Inhalamos Con los brazos Hacia arriba Aquí vamos a hacer El Yoni Mudra Que me gusta Preserva Este Mudra Preserva La energía El prana En nuestro cuerpo Juntamos Pulgar Índice Y entrelazamos El resto Vale Mantenemos ahí Los brazos Hacia arriba Y ahora doblamos La rodilla derecha Tiramos como con el diafragma Hacia arriba Y respiramos ahí Profundamente Volvemos a Fijarnos en que El talón de atrás No se levante Y el borde Exterior del pie También está Hacia abajo Bien pegado Al suelo Bien enraizado A esa tierra Respiramos ahí Y de aquí Vamos a ir al guerrero 3 Virabhadrasana 3 Yo voy a dar un pasito atrás Para no quedarme fuera De la esterilla O del encuadre Entonces estamos aquí Y vamos a levantar El pie de atrás Vale Como que nos impulsamos Un poquito Chum Y nos quedamos ahí Vale Vamos a quedarnos Con el pie derecho Vosotros no hace falta Que me mováis Ya estáis ahí colocados Vale Con el pie derecho En el suelo Si podéis estirar la pierna Genial Si la necesitáis doblar Un poquito No pasa nada Tenemos que tener El talón izquierdo En línea con la cabeza Vale Haciendo como una T Intentamos que la cadera Mire al suelo Las manos las podéis poner juntas En el centro del pecho Angeli Mudra O con el Johnny Mudra Que hemos hecho antes Juntando índice pulgar Entrelazando el resto Mirando O sea Apuntando como hacia adelante Podéis mirar al suelo Que es más fácil O mirar Donde apuntan las manos Ve Mantenemos ahí Bajamos Y descansa Esta es intensa Vale Vamos a hacer El lado izquierdo Me voy a quedar por detrás Para no salirme Vale Entonces Volvemos a Separar La misma distancia Que antes Un metro y medio Utilizar vuestras referencias Llevamos los pies Al lado izquierdo Igual Izquierdo 90 grados El derecho 45 grados Hacia adentro Cuadro la cadera Hacia adelante Hacia donde apunta El pie izquierdo Vale Manos arriba Inhalamos aquí Y al exhalar Doblamos la rodilla izquierda Bajando Vemos que la rodilla Se queda encima del tobillo Y respiramos ahí Tirando como con el diafragma Hacia arriba Abriendo un poquito el pecho Creando espacio Para respirar más profundo Observa como está Tu talón de atrás Que esté bien enraizado ahí Bien apoyado en el suelo Y vamos a virabhadrasana 3 El guerrero 3 Yo voy a dar un pasito atrás Tú quédate como estás Y levantamos el pie derecho Alineamos ahí Talón con cabeza Podéis juntar las manos En el centro del pecho O seguimos con el yoni mudra Apuntando hacia adelante Acordaros que la cadera Apunte al suelo también Que no se levanta Hacia afuera Aguantado Respiraciones más Bien y baja Vamos a hacer la relajación final Shavasana Nos vamos a tumbar boca arriba Con las palmas de las manos Hacia arriba Separadas un poquito del cuerpo Si alguien tiene Hiperlordosis lumbar Podéis poneros El zafú Debajo de los muslos ¿Vale? Para que levante un poquito Las piernas Y puedas Apoyar un poco más La lumbar Y se relaje ¿Vale? Si no es tu caso No hace falta que lo uses Si tienes una almohadillita Vamos a ponerla en los ojos Para facilitar esa relajación Vamos a poner las palmas De las manos Hacia arriba Dejando caer los pies Hacia los lados Y tomamos Respiraciones profundas Yogicas completas Ya sabéis que es Inhalando Llenamos primero el abdomen Pulmones Hasta la clavícula Exhalamos Vaciando primero el abdomen Luego pulmones Y clavícula Vamos a ir relajando Las partes del cuerpo Yo las iré nombrando Y vosotros Las vais relajando Relajo los pies Piernas Caderas Glúteos Glúteos Sacro Lumbar Zona media de la espalda Zona alta Abdomen Abdomen Costillas Pecho Hombros Brazos Manos Manos Cuello Músculos de la cara Y cabeza Siente tu cuerpo Siente tu cuerpo Totalmente relajado Y tu mente También Totalmente relajada Concéntrate Solo en tu respiración Te puedes visualizar Tomado sobre la tierra Que está a la temperatura ideal Temperatura perfecta Notando su latir Su pulso Sintiendo Sintiendo como te abraza Y como te sostiene Siéntete como en casa Déjate sentir Siendo mecida Y abrazada Por la madre tierra Conectada Conectado A ella Con manos y pies Respiramos profundo De nuevo Inhalando fuerte Exhalando largo Y empezamos Despacito A mover los pies Manos Piernas Brazos Entrelazamos las manos Por encima de la cabeza Juntamos las piernas Estiramos todo el cuerpo Y ahora nos vamos a tumbar Por el lado derecho En posición fetal Y cuando te sientas preparado O preparada Te puedes sentar de nuevo Te vas incorporando Despacito Ayudándote con las manos Y Namaste Bueno Muchísimas gracias Por estar aquí Por Tener esta energía De enraizamiento A la tierra Con nosotras Y nos vemos En la siguiente clase Espero que te haya gustado La clase Si ha sido así Pues puedes dar like Puedes comentar Cualquier duda que tengas O cualquier pensamiento Que te haya surgido Para Que la gente Que llegue a la clase Vea todo lo que Provocan la gente ¿No? O porque Puedes inspirar A otras personas Comenta Comparte O suscríbete al canal Si todavía no lo has hecho Y nada Un abrazo enorme Un besazo Que tengas Muy feliz día Y feliz práctica Namaste Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!